hola en esta clase vamos a ver y vamos a explorar cuál es el home de los inputs es decir cuál es todo el procesamiento que nosotros tenemos para trabajar en cada uno de los inputs pero antes retomando un poco la clase anterior en lo que es escenas tenemos algo que no mencioné escenas a y escenas b que lo vimos que podíamos cargar la configuración que tuviéramos en las escenas a o en las escenas b cuando cargamos una escena desde nuestro usb esto está bueno porque de esa forma podemos independizar y decir listo en escena a tengo yo como main del festival del evento que estoy realizando tengo todas mis cosas y voy a cargar en escenas b todas las cosas que venga con operadores entonces para eso puede venir muy bien esto de escena b ahora sí para ir al home siempre apretamos acá en la casita o también la tenemos acá en el botón azul no me voy a venir acá y apretó el botón azul y me voy al home voy a seleccionar el canal 1 acá tenemos los bancos de faders los fader bank y en esta podemos ver del 1 al 8 del 9 al 16 los efectos y monitores no el que hubo un playback el master y en output vamos a ver los 6 mix dos matrices y acá siempre está el estéreo después tenemos dos custom que podemos justamente customizar para poner los canales que nosotros queramos en el orden que queramos por acá abajo tenemos los user defi key donde bueno acá hay ya un tab delay y acá podemos configurar xenon faders o grupos de muteo lo que vos quieras aunque el xenon fader también está acá pero bueno ya lo vamos a ver más adelante también fíjense que tienen algunas referencias marcadas porque esto es full compatible con que veis con el tau entonces de acá pueden también manipular el software de grabación de que veis de steinberg bueno ya basta de charla vamos a los canales del 1 al 8 y si seleccionamos acá podemos seleccionar cada uno de los canales pero también lo podemos hacer con este botón de acá de selección qué es lo que tenemos tenemos una vista general de todo pero también podemos ampliar esa vista general si yo aprieto en el ecualizador puedo expandirlo tener una visión más grande más funciones enfocado full al ecualizador estamos en el canal 4 y bueno que tenemos por acá arriba tenemos lo que sería el preamplificador el phantom power y la inversión de polaridad que esas cosas vienen siempre en la misma sección porque son parte de el input como tal del preamplificador es la parte como analógica digamos bueno si fuera un input analógico cierto porque si fuera un input dante no tendría para activar phantom power por ejemplo porque sería digital y el pre no sería un pre analógico sino que sería un trim o un pre digital llamémosle si hago otro clic van a ver que se me amplía esa sección de input y acá si puedo modificar la ganancia puedo aprender el phantom power e inversión de polaridad acá esta gráfica me marcaría el en colorcito ya sea verde naranja o rojo dependiendo el nivel de la señal que estemos amplificando y acá podemos hacer el patch de ese canal puntualmente a no que quiero lo que está entrando por el usb o por el dante o lo que entra por el 1 no acá lo podríamos hacer vamos a dejarlo de corrido siempre es lo más óptimo y espero de esto se usa cuando tenés que hacer un soft patch por acá esto se desliza para que puedan venir a otras funciones por ejemplo las revers los envíos la parte del st o sea el master el estéreo principal pero bueno volvemos al home y acá también tenemos esta parte que acá no se desliza porque ya tenemos como la información distribuida acá pero bueno 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 Gracias.